Vuelvo otra vez al bar donde la conocí En una noche fría en que le di mi ser La melodía es igual como el mismo licor Y uso la misma mesa que estuve aquella vez He vuelvo a imaginar su alegre brisa El roce de su piel canela Y su voz sensual mezclada con mi pena Así la siento aquí a mi lado En cada trago de licor Tiene su olor y lleva su sabor Sobre esa mesa del mar Ponan dos kilos de agua Al recordar, al recordar Aquella dama de ayer Que me amó y por una noche Fue mi mujer Fue mi mujer Fue mi mujer Fue mi mujer Vuelvo otra vez al bar no es una cuenta que A mí nunca pagué y fue la de su amor Dormo con su sonrisa y el primer beso que Que yo subo a la vida Que yo subo a la pista Que yo subo a la pista Que yo subo a la pista Dormo con su sonrisa y el primer beso que Sobre esa mesa del mar Sobre esa mesa del mar Ponan dos kilos de agua Al recordar, al recordar Aquella dama de ayer Que me amó y por una noche Fue mi mujer Fue mi mujer Sobre esa mesa del mar Fue mi mujer 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 Música Música